Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTVE Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Brindemos por un futuro que por fin sale a la luz. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer programa del año 2023 de Color Neón, un año que suena todavía mejor que el año 2022 y que seguro que nos trae grandes noticias y sobre todo grandes avances en múltiples ámbitos que nos ayudarán a seguir creciendo como sociedades. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos avances que nos permiten seguir desarrollándonos en concreto en el ámbito energético. Hace solo unas semanas hablábamos con Carlos Caguijal sobre el gas, sobre energías renovables y nos preguntábamos pues cuál sería el futuro de la energía, ¿no? Y hoy tengo a un invitado que forma parte precisamente de ese futuro que ya está llegando. Enseguida vamos a hablar con Alejandro Datas, que es el coordinador del proyecto Thermobat, que ha ganado el premio a mejor invento del año 2022 de la Unión Europea, ni más ni menos. Vamos a escuchar Broken Silver Androids de Androides de Plata Rotos, un tema que pertenece al álbum de Under the Shadow de Maximum Love y enseguida vamos ya con Alejandro. ¡Suscríbete al canal! 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 el calor se vuelve incandescente. Entonces almacenamos calor incandescente. ¿De acuerdo? Esto que es brillante, ¿no? Y la segunda innovación es, aprovechando precisamente eso, la incandescencia, es que para producir electricidad a partir de ese calor, nosotros usamos la tecnología termofotovoltaica, que es básicamente una tecnología fotovoltaica, que son las células solares que se usan para convertir la luz del sol en electricidad, pero optimizadas para convertir la incandescencia, en vez de la luz solar, ¿no? Entonces, juntando esas dos cosas, alta temperatura incandescencia y tecnología termofotovoltaica, pues podemos, bueno, tiene unas ventajas, ¿no?, que podemos hablar después, pero que hace sistemas mucho más compactos, más baratos, y bueno, ese es un poco el funcionamiento de nuestra batería. ¿Cuáles serían esas ventajas? Porque también he leído, leyendo un poco vuestro proyecto, que conseguís solucionar problemas que tienen la energía eólica y solar, de que se pierde parte de esa energía. ¿Qué problemas son esos que solucionáis que tienen esos dos, esos, y qué ventajas tiene vuestro proyecto? Sí, a ver, dentro del mundo de almacenamiento hay como dos grandes categorías. Dependiendo de la duración, de cuánto tiempo puedes almacenar la energía, ¿no? Entonces está lo que se llama de corta duración y de larga duración. Entonces, corta duración es lo que se entiende a las baterías de ion litio, por ejemplo, que tenemos en nuestros móviles, en nuestros portátiles, y que ahora se empieza a usar en coche eléctrico. Estas baterías tienen duraciones de máximo unas cuatro horas, ¿de acuerdo? Es decir, que en cuatro horas a potencia máxima has descargado la batería. Y eso tiene una razón puramente económica o tecnoeconómica, que es que cuando tienes algo que es caro, para amortizarlo lo tienes que usar mucho. Y eso significa cargarlo y descargarlo muchas veces, porque, digamos, que el beneficio lo logras vendiendo esa electricidad o utilizando esa electricidad que descargas. Entonces, cuando algo te ha costado mucho, necesitas ciclarlo muchas veces al año para recuperar esa inversión. Entonces, cuando quieres almacenar lo que se llama la recuperación, que estamos hablando de varios días, a lo mejor, como lo vas a ciclar poco a lo largo del año, tienes pocas oportunidades de recuperar la inversión. Entonces, la tecnología tienes que conseguir que sea muy barata, que pagues muy poco por ella, ¿no? Y ahí es donde estamos. Entonces, hay que abarater el coste. El litio, que es la tecnología fundamental, se está utilizando mucho ahora para resolver problemas de corta duración, fluctuaciones de la red, por ejemplo, temas de apagones, cosas así, el litio funciona muy bien. Pero cuando quieres almacenar energía excedente, que es lo que va a ocurrir en los próximos años cuando tengamos mucha eólica solar durante periodos más largos, hay que abaratar el coste. Entonces, el calor, primero, es la forma más barata de almacenar energía. Entonces, empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué es más barato almacenar el calor? Porque el calor lo puedes almacenar en cualquier material. La energía electroquímica tienes que irte a reacciones muy concretas, ¿no? O sea, no tienes tanta versatilidad, o bueno, hay mucha investigación tratando de usar materiales abundantes, ¿no? Como el sodio, por ejemplo, pero es más complicado. El calor, en cambio, tú puedes calentar cualquier cosa. Entonces, esa cualquier cosa puedes elegir materiales baratos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, y eso ya conecta, nosotros usamos el silicio. Y el silicio, que se obtiene del cuarzo, que es el material más abundante en la corteza terrestre, pues es muy barato. Estamos hablando de que en términos de energía estamos hablando de 4 euros el kilovatio hora cuando las baterías de IV en litio están en torno a los más de 100, 200 euros el kilovatio hora, ¿no? Bastante, sí. Entonces, claro, pues esa es la apuesta, ¿no? Ir a materiales muy baratos y el calor es, de hecho, la forma más barata de almacenar energía. Y luego, nosotros, en nuestro caso, el problema del calor, que es muy barato, el problema es que la energía que almacena es poco útil normalmente. O sea, el calor de 60 grados, por ejemplo, es un calor que no puedes convertir eficientemente en electricidad, ¿vale? Eso es por limitaciones termodinámicas, digamos. Entonces, lo que hacemos nosotros llevándolo a muy altas temperaturas es hacer que ese calor sea útil. Entonces, que podamos convertir ese calor luego en electricidad de forma eficiente, ¿no? Y por eso lo de la incandescencia, por eso lo de la tecnología fotovoltaica. Claro, porque supera los mil grados, ¿no? La temperatura que vosotros estaríais aprovechando para luego convertirla en electricidad. Oye, no sé qué tiempos manejáis vosotros en el proyecto. Estáis desarrollando un prototipo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué tiempos manejáis vosotros? Sí, o sea, estamos ahora con un... Hemos hecho, entre 2017 y 2019, hemos hecho un prototipo de laboratorio muy pequeñito. Entonces, eso ha servido para ir aprendiendo, ¿no? Y ahora estamos con este proyecto CERMOVAT que nos han financiado que vamos a estar otros tres, cuatro años. Queremos hacer un prototipo ya más grande, ¿no? Y eso, pues para 2024, una cosa así, pues esperamos tenerlo. Y luego también vamos a empezar ahora con otro proyecto que también nos han financiado a desarrollar su aplicación termosolar que es, en vez de almacenar los excedentes de electricidad que produce la solar y la eólica, es almacenar directamente la luz solar en forma de calor con espejos, digamos, o sea, concentrando la luz del sol y generando calor directamente. Entonces, eso, en torno a 2024, 2025, esperamos tener ya esos prototipos en marcha. Qué interesante. Oye, ¿y ves factible? Bueno, ¿o en qué tiempo ves factible? Bueno, supongo que sí que lo veis factible porque si no, no lo estaréis haciendo. ¿En cuánto tiempo crees que podría ser factible el trasladarlo esto al día a día? ¿Crees que vais a poder comercializarlo de aquí a unos años? ¿Cómo, qué expectativas tenéis en ese sentido vosotros? Pues mira, justo acabamos de montar una empresa y eso da idea un poco de nuestro optimismo, ¿no? O sea, digamos, de que nos creemos capaces de llevar esto al mercado nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esa es nuestra apuesta. Entonces, hemos empezado ahora, la empresa se llama Cermofoton, que es un poco por este juego de los fotones térmicos, ¿no? Y bueno, hemos empezado pues a hacer estudios de mercado, estudiar un poco la viabilidad de un plan de negocio, ¿no? Porque no está nada claro a día de hoy, hay muchas barreras regulatorias, por ejemplo, de cómo hacer dinero con una batería de este tipo y eso es la clave. O sea, por mucho que sea la tecnología que solucione todos los problemas de la humanidad, si no hay una ley que te permite hacer dinero con ella, pues no salen los números, ¿no? Entonces, pues ahora estamos empezando y honestamente cualquier predicción que pase los 3-4 años, pues bueno, es muy imprecisa, ¿no? Pero esperamos que en 2030 a lo mejor podamos tener ya productos en el mercado. Claro, esto pasa mucho en el ámbito tecnológico, nos hemos encontrado con este tipo de problemas legales, sobre todo aquí en Color Neon hablando con diferentes expertos en diferentes materias, ¿no? Es inteligencia artificial, pues Big Data, este tipo de cosas que muchas veces la legislación va por detrás, ¿no? De los avances tecnológicos y lo hablamos precisamente con Moisés Barrio que es un entrevistado que tuvimos hace un tiempo y que le nombro bastante porque fue muy interesante su intervención. Él es abogado, él sabe mucho de derecho, evidentemente, y claro, él nos explicaba que al final tú no puedes legislar sobre algo que todavía no existe. Entonces, en ese sentido, pues son problemas que se encuentran a menudo pero claro, una vez si tú lanzas este prototipo quizá sea una buena manera de que se empiece a estudiar esa viabilidad y también a nivel legal, supongo, y yo no sé cómo de revolucionario podría ser implantar esto en el día a día, si se tardaría mucho en adaptarse a la sociedad y poder trasladar esa energía que vosotros queráis a un coche eléctrico, por ejemplo. Sí, sí, a ver, es muy difícil predecir esos modelos a día de hoy. Está claro que el tema regulatorio es súper importante y de hecho nosotros en el proyecto que tenemos ahora en marcha, el Thermobat, hemos incorporado expertos que nos van a aconsejar, Natalia Fabra, por ejemplo, es una de las mayores expertas en aspectos regulatorios en energía en España y yo diría que en Europa también y va a estar en el Advisory Board de nuestro proyecto. Ella nos aportará mucho conocimiento sobre estas limitaciones. Entonces, luego el impacto que pueda tener en nuestras vidas, yo creo que el tema energético no tiene un impacto muy directo pero sí indirecto. Las revoluciones energéticas, pues podemos ver la adopción de la electricidad a principios del siglo XX, pues desarrolla un montón de productos y tal, pero la gente no es consciente de que la revolución viene por ahí, por esa revolución energética. Digamos, la energía es un poco el alimento de la sociedad. Entonces, al final, pues si tú comes mejor, pues a lo mejor resulta que te sientes mejor, pero tú no lo asocias a lo mejor a que has comido mejor. Entonces, el tema energético, al final, siempre los impactos que pueda tener la sociedad están un poco camuflados, pero es de los que tienen mayor impacto. O sea, el precio de la energía determina el precio de absolutamente todo, la inflación, todo. Claro, yo te iba a decir que cuando vas a comprar el cartón de leche que en vez de que te cueste 80 centimos, pues te cueste un euro. Eso también son, bueno, lo hemos visto con el precio de la gasolina, que al final, mucha gente pues no entiende, ¿por qué las cosas son más caras? Bueno, porque hay que trasladar los productos en camiones que utilizan gasolina, si a ellos les cuesta más, tienen que subir el precio y demás. Al final, sí que se nota, pues como dices, de manera indirecta, quizá, ¿no? Sí, sí, somos inconscientes de, bueno, tenemos un enchufe ahí, enchufamos y no pasa nada, ¿no? Cargamos el móvil. Cargamos el móvil y nos olvidamos, ¿no? Sí, el tema energético a veces se nos olvida simplemente porque está ahí, igual que se nos olvida lo importante que es respirar y porque estamos siempre respirando y tenemos aire, el tema energético se nos olvida, ¿no? Entonces, pues a ver, el reto fundamental a día de hoy, yo creo que, bueno, las energías renovables, aunque muy poca gente podía predecirlo hace unos años, ahora mismo ya están empezando a representar algo muy significativo, ¿no? O sea, en Europa, no, en el mundo se generaron 3.000 teravatios hora de energía solar y eólica y eso es toda la electricidad que se consumió en Europa en el mismo año, ¿no? Estoy hablando, creo que es 2021. Entonces, estamos hablando de unas cantidades bestiales, ¿no? ¿Crees que es el futuro la energía renovable que pasa por ahí? Sí, totalmente. Yo creo que eso ya es muy difícil ponerlo en duda. Es que es un tema económico ya, ya no es de deseo. O sea, digamos, la energía solar y eólica es la más barata. No es ya por salvar el planeta, sino porque es más barato. Claro, claro. Esa es la razón por la que funcionan las cosas. O sea, quiero decir, si tu ambición es desarrollar una tecnología que va a salvar el mundo, Tiene que ser barata. Tienes que hacerla barata. O sea, esa es tu obsesión. Sí, porque si no, no va a funcionar. Claro. Y las renovables ahora son la forma más barata. Van a ser las que representen el mayor porcentaje de generación, sin duda. Todavía queda por electrificar muchos sectores. Quiero decir, ya no es solamente... O sea, la demanda eléctrica aumentará. El transporte es uno de ellos, ¿no? El coche eléctrico. Que ahora si usa gasolina, pues se usará electricidad muy probablemente en el futuro cercano, Ese era uno de los problemas del coche eléctrico cuando salió, Que era muy caro y que no salía rentable. Quizá comprarse un eléctrico a uno... Ahora ya, por ejemplo, se está empezando a abratar, si no me equivoco, el coste, y ya se está empezando a ver más coches eléctricos por la calle. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, y también la industria. Hay sectores muy difíciles de electrificar, pero claro, es que ahora está ocurriendo algo que antes no ocurría, que es que hay electricidad muy barata, que es la renovable, que eso se refleja en precios del mercado eléctrico muy volátiles. Eso quiere decir que hay momentos en los que es muy barata, hay momentos en los que es muy cara, ¿no? Nosotros como consumidores, ¿qué hacemos? Pues pagar mucho, porque pagamos la media, ¿no? Entonces, pues como hay momentos muy caros, pero claro, si tienes un equipo, que es lo que es una batería, ¿no? Que puede comprar barato y vender cuando es más caro, pues lo que haces es homogeneizar un poco esos precios, ¿no? Desaparece esa volatilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso al final, a la larga, si metes mucha renovable barata y almacenamiento barato, pues bajaría los precios de la energía y bueno, con todas las implicaciones que eso tendría, claro. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, implantar en tu casa un panel solar, por ejemplo? O sea, que tu energía venga de paneles solares, o...? Sí, bueno, a día de hoy, la verdad es que, bueno, no estoy muy actualizado con la legislación de hoy, pero vamos, quiero decir, el boom que está habiendo de instalaciones fotovoltaicas lo podemos ver, ¿no? Cuando vas, miras un poco los tejados y ves cómo van creciendo, ¿no? Cómo setas los paneles. Hoy en día, yo sí que lo recomendaría, yo, bueno, en casa de mi madre tenemos unos panelitos desde hace años, porque bueno, en mi caso era más por amor al arte, ¿no? O sea, lo tuviste de los primeros, si entiendo, hace muchos años, o bueno, no lleva tanto tiempo en realidad esto implantado, sí. Claro, o sea, yo, bueno, yo no sé si de los primeros, o sea, desde luego esto, también hay que reconocer a los pioneros que empezaron con todo esto en los años, en los finales de los 70, en los 80, de hecho, en nuestro laboratorio, tiene años, sí, exacto, es que esos pioneros que sí que hicieron sus módulos y pusieron sus instalaciones y empezaron, al principio la electricidad solar se utilizaba para temas donde no había electricidad de red, ¿no? O sea, se iban a aldeas, mucho en Marruecos, por ejemplo, para pozos, etcétera. Esos, los pioneros de los 70, 80, son realmente los pioneros de la energía solar, ¿no? O sea, nosotros pues somos una segunda, tercera ola, digamos, pero, y ahora mismo está siendo una cosa ya totalmente generalizada, ¿no? El uso de la energía solar, sí. Decías antes, Alejandro, que es verdad que la energía nos afecta a todos en nuestro día a día, pero es una cosa que está ahí y que normalmente quizá no se le dé demasiada importancia, nada más que cuando nos llega la factura de la luz, quizá, pero si hay un tema que sí que ha estado muy de moda últimamente y que ha copado muchos titulares, hace ya unas semanas, es el tema del apagón, ¿no? Se ha hablado mucho del apagón, se han creado teorías de la conspiración sobre el apagón, bueno, Carlos Callejano me contó hace unos, hace tres o cuatro programas que en Francia sí que han tenido quizá algún problemilla casi de apagón, han tenido que pedir energía de emergencia a Europa, yo no sé cómo de factible estuvo el tema del apagón, si crees que puede materializarse o si son meras especulaciones o ganas de, pues eso, de crear teorías sin sentido o no sé muy bien si tienes una opinión sobre esto. Pues mira, podría tener una opinión quizá para un café, una cerveza, pero quizá aquí me voy a ahorrar comentarios porque, bueno, o sea, puedo entender que puede haber motivos para cuando empiezas a tener fuentes renovables y no tienes ciertos sistemas de respaldo, pues puede llegar a tener ese problema. Que estemos hoy en esa situación lo desconozco y la verdad es que prefiero no hacer comentarios. Mejor. Oye, pues mira, estamos haciendo el primer programa de este año, del año 2023 y, claro, tenemos un año entero por delante. Yo quiero preguntarte, no sé qué avances crees que se pueden llegar a producir este año, si ves algún proyecto que veas que es puntero, que quizá pueda regalarnos algún titular este año. No sé cómo afrontas tú este año 2023 de cara, sobre todo, a tu mundo en el mundo de la energía. Sí, bueno, claro, es que el tema de noticia, como su naturaleza es algo inesperado, para que sea realmente noticia. O sea, yo en esto de la energía lo que se ven siempre son más avances más incrementales, ¿no? O sea, excepto estas cosas a lo mejor de lo de la fusión y estas cosas, ¿no? Ahora te preguntaré por ahí también, me parece interesante. Bueno, pues bueno, quiero decir, pero normalmente estas cosas son impredecibles y pueden ocurrir, ¿no? Y en estos temas pues se pueden descubrir cosas, Pero yo creo que serán avances más incrementales, por ejemplo, seguiremos aumentando la capacidad de generación renovable, ¿no? Cada año se instalan unos 300 gigavatios de potencia solar eólica, pues iremos aumentando todavía más esa capacidad. Las tecnologías, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho células solares de silicio con perosquita encima para aumentar su eficiencia, pues se irán incorporando esas cosas. Se habla también de la posibilidad de volver a traer a la producción la fabricación a Europa, pues a lo mejor porque, no sé cómo sabes, probablemente la fabricación de los módulos solares se hace principalmente en China, en India, pero principalmente en China, ¿no? Y nosotros perdimos esa carrera, pues eso, digamos, en 2008, con toda la crisis que tuvimos, ¿no? Pues perdimos la carrera y teníamos grandes empresas aquí como Isopotón, que fue una empresa que creo Antonio Luque, el fundador de nuestro instituto, pues, y perdimos esa carrera, a lo mejor, el intentar montar fábricas en Europa para fabricar localmente, ¿no? Yo creo que irá más por ahí, cosas más incrementales, noticiones de... Eso nunca se puede saber. Bueno, espero, espero que sea, pues que hemos hecho una batería estupenda y que ya estamos. Por supuesto que sí, Alejandro. Oye, ya que lo has mencionado, es que no te puedo dejar de preguntar por esto porque me parece interesante sobre la fusión nuclear. No sé si puedes hablarme algo del tema, ¿cómo ves tú este tipo de, pues eso, de forma de crear energía? Si crees que va a ser algo revolucionario, si de momento está muy verde, crees que todavía le queda por delante. Sí, bueno, hay ciertas tecnologías a las que siempre les quedan 50 años, ¿no? Una de ellas es esta. Una de ellas yo creo que es esta, sí. O sea, yo creo que el resultado que se ha dado es muy importante. Yo tampoco lo tengo, o sea, no soy experto en el tema en absoluto. Creo que quizá, como pasa con estas cosas, se le ha dado más bombo de, o sea, quiero decir, es muy importante, pero a lo mejor le ha dado más relevancia incluso de la que tiene, ¿no? En el sentido de que, bueno, en realidad no es una ganancia neta de energía lo que se ha producido porque en los láseres, pues, tienes ahí unas pérdidas que no se han tenido en cuenta, ¿no? Pero desde luego de darse esta situación pues sería una revolución bestial. Aún así, hay que hacerlo barato. Quiero decir, es que, es que, exacto, entonces, tiene que competir con los precios de electricidad que está generando ahora la solar y eólica, ¿no? Estamos hablando de pocos céntimos por el kilovatio hora, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se haga, si se puede hacer, se podría hacer barato? Porque es verdad que sí que los recursos, dice, una energía que usa agua, ¿no? Como fuente, tal, vale, pero es que, ¿cuánto cuesta fabricar eso, ¿no? Y el sumantenimiento. Entonces, el cálculo tecnoeconómico, pues, tendrá que llegar y para cuando llegue, mi pregunta es, en 50 años, ¿cuánta solar y cuánta eólica hemos podido meter en el sistema, ¿no? O sea, quiero decir, y se están instalando 300 gigavatios anualmente, ¿no? Pues, yo creo, mi sensación es que llegará tarde y puede ser que haya una tercera ola, ¿no? Otra revolución energética basada en eso, pero yo creo que en nuestro momento ahora, el futuro más inmediato pasa por las renovables. Sí, quizás ha hablado mucho también de este tema por lo llamativo de, bueno, he leído titulares de se recrea el sol en la tierra, ¿no? Este, como, pues eso, el proceso que hace el sol, pues se recrea en la tierra. Quizás por eso también ha llamado mucho la atención del gran público, ¿no? También porque son titulares también así llamativos. Pues, Alejandro Datas, coordinador del proyecto Thermobat de la Universidad Politécnica de Madrid, ganador del premio a mejor invento de la Unión Europea 2022, pues que te vaya muy bien con este proyecto y que el 2023 os dé muchas alegrías en vuestra nueva empresa. Pues muchísimas gracias, Sergio, ha sido un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro, gracias. Color neón. Con Sergio Arroyo. En Radio 3 Extra. Y nos despedimos con Space It de The Toxic Avenger. Feliz año nuevo a todos y nos vemos la semana que viene como cada semana. Adiós. 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 Adiós.